La Mura y la Deco Hola, hola. Hoy les enseñaremos a hacer un efecto mármol. Como siempre, con pocos materiales y de forma muy sencilla con productos de La Mura y la Deco. Lo primero que haremos es cubrir con el color blanco nieve. Aquí podemos apreciar el poder cubritivo y lo parejo que queda sin usar primer. Hazlo con una brocha y ayúdate con el rodillo pasándolo suavemente solo para emparejar. Deja secar y luego haremos el diseño de las nervaduras del mármol. Ahora utilizaremos un segundo color, el gris margenco, el cual diluiremos con unas gotas de agua. Usaremos un pincel delgado con el cual haremos las betas dominantes. Deslízalo ejerciendo muy poca presión. Al mismo tiempo, va girando el pincel. Ahora, con el mismo color gris, agregarás unas gotas del color blanco nieve, el mismo que ocupaste la vaca. Y con un pincel de punta fina, haremos las nervaduras de nuestra beta dominante. Usa las mismas betas de guía, con un movimiento on tu lado y se exhalan. Ahora ocuparemos el color negro grafito de la mura la deco. Utilizaremos el mismo pincel de punta fina, pasándolo suavemente y girándolo. Terminamos sellando usando una resina de fácil aplicación. Esta fabulosa resina también la encuentras en nuestra tienda. Dejamos secar y aquí están los resultados. Si te gustó, déjanos un like. Y opina, te leemos. ¡Gracias!